Vamos, vamos 96 de enero de 2022 Disculpe, en estos momentos no podemos atenderlo Para llamar a otro anexo presione asterisco o marque cero para hablar con nuestra operadora Disculpe, en estos momentos no podemos atenderlo Para llamar a otro anexo presione asterisco o marque cero para hablar con nuestra operadora Disculpe. Disculpe. ¿Qué pasa? Disculpe, en estos momentos no podemos atenderlo. Para llamar otro anexo, presiona este disco o marque cero para hablar con nuestra operadora. Gracias. Disculpe, en estos momentos no podemos atenderlo. Para llamar otro anexo, presiona este disco o marque cero para hablar con nuestra operadora. ¿Qué pasa? Disculpe, en estos momentos... Disculpe, en estos momentos no podemos atenderlo. Disculpe, en estos momentos no podemos atenderlo.